Defender los derechos humanos, digamos, requiere de un compromiso personal, pero además de unos principios de ética, de solidaridad, de respeto. Sobre todo a las mujeres nos implica demasiado trabajo y demasiadas cosas porque, bueno, siempre el patriarcado nos ha asumido como las responsables del ejercicio del cuidado y eso también hace que los tiempos no sean tan fortuitos cuando uno quiere hacer trabajo comunitario. Alem Morales Marín es una lideresa femenina que lleva 23 años trabajando como defensora de los derechos humanos de las mujeres campesinas de Colombia. Su vida comenzó en Tierra Adentro, departamento del Cauca, de donde es oriunda, y este ejercicio le ha permitido abrir espacio de participación a las mujeres no solo caucanas, sino colombianas. Tenemos cinco apuestas políticas en las que, digamos, direccionamos nuestro trabajo político organizativo. El primero es el fortalecimiento organizativo, que es el ejercicio de organizar a las mujeres de manera colectiva en grupos, en las comunidades o donde quieran hacerlo. Luego sigue la apuesta política de empoderamiento femenino, que tiene que ver con reconocernos sujetas políticas de derecho para empezar a tomar decisiones en la vida personal, desde la vida íntima en muchas ocasiones, en la vida personal, la vida familiar y la vida comunitaria. La apuesta de soberanía alimentaria, que es una apuesta de resistencia al mercado, al capitalismo, a la globalización, es un ejercicio de recuperar las prácticas culturales campesinas en relación a la producción, pero también a las formas de preparar los alimentos y de nutrir adecuadamente a las familias. Las propuestas productivas, que es un ejercicio para formular, presentar proyectos y gestionar recursos para poder facilitar un poco el ejercicio de la producción, pero también de la vida de las mujeres campesinas y sus familias, y de economía feminista, social y solidaria, donde tenemos varias estrategias que nos han permitido avanzar un poco en el ejercicio del buen vivir, generando esa conciencia y esa necesidad de que las mujeres tengamos espacios de decisión propios en cada una de las organizaciones, pero también en el proceso nacional del ANSOR, y con esto hemos logrado incidir en que en el ANSOR ya tengamos un capítulo donde se reconoce la coordinadora como parte decisoria del proceso organizativo, que las mujeres tengamos tres cupos en la comisión política del ANSOR para tomar decisiones políticas, y en ese ejercicio digamos que hemos estado caminando como coordinadora en el ejercicio de formar políticamente a las mujeres en las zonas de reserva campesina, en la medida de las posibilidades en temas de recursos que hemos podido hacer. Entonces hemos hecho una escuela nacional con la coordinadora, que somos 14 delegadas de los 7 nodos que hacen parte del ANSOR, pero hemos compartido esta escuela en el Nodo Nororiente, con la gente de la ACBC y del lado de Tibú, con la gente del Nodo Nororiente, Noroccidente, con las mujeres del Caribe, y este año realizaremos una escuela de formación en el Nodo Oriente que tiene que ver con el tema de Orinoquía y Arauca y toda la parte del Meta. Ella es beneficiaria de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, gracias al convenio con la Secretaría de Gobierno. Digamos que es un sueño personal, es una deuda conmigo, siempre me he ocupado como del proceso organizativo, de las mujeres, de los hijos, de los compañeros de todo el mundo, pero siempre he tenido la frustración donde no fui a la universidad y no quería estudiar a distancia porque yo sí creo que es muy importante el contacto, el compartir, el poder sentir el calor de las otras personas, las emocionalidades creo que también ayudan a aprender, a entender y a llenar la vida de conocimientos. Creo que así he aprendido a ser defensora de derechos humanos. Y creo que este ejercicio de la academia lo que hace es un poco poner en la balanza lo que yo sé y lo que ha dado la academia. Y cómo con la academia yo fortalezco lo que sé, pero también cómo puedo aportarle a la academia de lo que yo sé. Y creo que esa es una gran ganancia que tenemos los que estamos haciendo la profesionalización, que todos y todas somos líderes y lideresas sociales, que ya tenemos unos aprendizajes y unos conocimientos y un recorrido histórico grandísimo y que finalmente lo que nos hace falta un poco es poner en el contexto de la academia lo que hacemos y aprender de la academia para nutrir esos conocimientos. Para Alice, los sueños sí se cumplen, no importa el tiempo que deba esperar. Al final yo espero tener mi cartón de profesional que es mi sueño, mi sueño personal. Esa es una deuda que tengo conmigo, con Alice, y creo que la estoy saldando. Este sueño de ser profesional y de ir a la universidad lo estoy cumpliendo gracias a la posibilidad que da la Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá y la Universidad Pedagógica por esta gran oportunidad. Y creo que de aquí se hará uno de los sueños más grandes de mi vida y es ser profesional. Gracias.